Grupo Fila de Códice presenta en la Noche Europea de los investigadores y las investigadoras su taller Grandes Misiones Espaciales. Se trata de dar a conocer los fundamentos que hay detrás de estas grandes misiones que lleva a cabo la Agencia Espacial Europea y la NASA, entre otras, por ejemplo, la espectroscopía, cómo los astrónomos y las astrónomas obtienen información de la luz, fundamentos como cómo se miden las distancias en el espacio, el aparataje, las candelas estándar, o cómo se detectan hoy los nuevos mundos, los exoplanetas, esos planetas que giran en torno a una estrella distinta al Sol. En concreto, en esta edición vamos a llevar dos módulos demostrativos, el cazafantasma, que es un espectroscopio cáncero, donde daremos a conocer los distintos espectros que existen y cómo se obtiene la información, y lleváramos también el cazaplaneta, que es otro módulo demostrativo del método del tránsito para la detección de su planeta, que es el que más en su planeta ha detectado. Todo ello en la Noche Europea de los investigadores y las investigadoras. ¿Te la vas a perder? ¡Suscríbete al canal!